Música Hierba Santa, Santa María Bueno, esta es la hierba santa O Santa María como le decimos Esta para comerla con pescado forrado O un caldo de pescado Muchos le usan esta en los tamales Allá para el lado de México Esta es ricura Miren que chiquita Miren que rico Esta se come Esta es riquísima ¡¿Qué hago?! Pruébelas Alternatively ¡Provalas! Pues have mercy Ay, el niño moff ¿Así pasa esto? Lo mismo ¿Porte? ¡'Sí, sí, sí, sí Lo moludo No, me voy ¿Porte, sí? Bueno, le gusta sí ¿Ustedes se lo comen? Ay sí, del niño Sí, no todas los locos pero si lo disfrutan me gustó más lo otro porque nos gusta pues aquí vamos a la mango verde ahorita ahí está mal la luz si no, no las agarro, lo agarro al contrario miren que lujo está agajo de mango este palo y es mango creollo, mango coche que decimos nosotros el que se puede comer tierno como sea anda mi tío, el dueño de acá ven que chulada aquí mi tío tiene un pequeño como muelle y aquí tiene pescado vamos a ir a comer coquitos que mata de jengibre mandame audio pues más tarde de una vez para qué esperar va pues más tarde me manda pues aquí vamos miren creo que aquí me voy me voy a enfocar yo también verdad porque sería una lástima que yo no salga también esta naturaleza tan hermosa rico miren que sabroso aquí tenía polleras de mi tío todavía tienen que otro pollo ajá pero aquí tenía lleno lleno de pollos vamos matemos un par de pollos ahí están los pollos te vas a trepar al palo te vas a trepar al palo cortacocos tanteas no, no puedes nada hombre me va a quedar me extraña chóquenla ¿cómo estás? bien eso ahí está el tío hierra ahí está el tío hierra pues ¿cómo andamos? es que andamos rebrecándolo está bueno está rico aquí aquí está fresco de tamarindo hay de todo miren gente miren tamarindo este árbol es de tamarindo él lo cargó para que no que sería y según que todos los padres de tamarindo nos dieron ni a que pruebe la muchacha los tamarindos este camballano natural puro naturalito pues si son puros no hombre vamos a ver se dio la gramita aquí ese no sirve ese no ese es malo si este pelo mica que decimos todo allá este es este es San Jacinto este es San Jacinto si este es San Jacinto se llama allá en los Estados Unidos esto esto también se riega este cabrón se riega ese va a chingar el pelo mica a este se lo va a tronar este es más grueso pues mejor que lo diga ajá si ese no ese no es matocho ajá lo bueno que tiene José Carlos que le ayuda bastante aquí buenos días y arriba que van a hacer todavía tiene una galerona ahí o qué es la idea tiene una granita tiene una granita unas macotas ahí vamos a ver vamos a subir vamos la granita la granita ya está lista aquí que pueden ver mi tío tiene su casita aquí el otro lado el río va la granita de cuatro aguas para poner la macota hacia arriba igual abajo un cuartito aquí con su baño y queda desde el corredor siempre queda corredor de campo quedarse aquí uno semana antes aquí la pasamos para comida para acá de un lado mira aquí para allá tiene que se observa bien la laguna ajá si hombre de aquí quiero primero Dios vamos a acercar todo este cuadro y soltar gallina gallina criolla si si todo acercar lo que es la laguna todas todas las lagunas pero está allá si si todas el cuadro entero son canijas si suelto un gallinal ahí yo seguro que no miro un monte hasta el mazapán se truenan que barbaridad José ahí tiene cuidado no se va a caer aquí ya tengo palitos sembrados hasta el tercero ya no le hacen no no ya no ya se siga ahí zapote aguacate chico copos fíjate que los animales silvestres aquí se dan también fíjese que muchos lugares tienen incluso pavos allá en Arizona ahí han suelto los pavos de esos gansos debes soltar ahí son baratos tío ahí hay voy a apagar la bomba porque mire ya está esperando poquita agua voy a apagar la palativa va a apagar allá arriba como ustedes la ayudante abajo que le voy a decir no quiero ahí ves que se le revela ajá mirame la bajada pues espacio mira como ande hacia allá sí, en vez de andar de banano ya si, hombre despacio no quede burro ese río este es el palo de upay el upay hecho una frutita aquí está aquí está la frutita quecha que viene como como uvitas estas son ligocitas nosotros las usamos para pegar como un ingrudo para pegar barriletes y todas esas cosas así las tareas de la escuela lo ocuparon y los comían y los comían también porque es dulce es ligocito ah bueno y las gana cuando los comían está maduro llegaba a caer una tormenta y no cayó aquí no cayó no que sea después después para chato en otro lado es el pisto en otro lado es el desperdicio ¿verdad? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver los hongos va esos hongos y es del bueno eso es carísimo este es del hongo bueno porque el hongo malo tiene este es del bueno porque el otro tiene esto es carísimo en Guatemala es carísimo pero es del bueno porque el otro tiene tuna abajo tiene como polvo este no este es el bueno este es el tiene como que fuera pechuga ese se come ese no ese vamos a ver los manguitos que chulada aquí no hay como la naturaleza hombre pero que clase aquel tío está más redondo yo no sé que clase es porque no es oro no hasta este año así lo compré ajá mixteado en qué lujo estos mangos se los puede comer así también uno estos se pueden comer sí en qué lujo este 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 manguito así cuando tambadurito huele pero miren esto este ya ya se descargó todo ya y toda esta flor este cayó uno ahí está uno bien rico esos son rojos sí porque está más duro es que hay amarillos ajá son como un vamos a agarrar arrozito porque está está en el palo no no pasa nada si yo me voy a comer este mira esta no este también ya está abierto esta esta razón pero está agarroso pero a mí nunca me ha gustado hermano no nada me gusta mucho como este me lo he probado no vamos a ver este pulito estamos haciendo ahí vamos este pulito está bajito este este agua es que chulado que se metió aquí tiene ganado aquí tubaquitas tío los cocos no sirvieron va o si a hueso ah mis bonitos tan bonitos mis teados como se van quedando solos aquí no dejan que los animales no dejan que aquí cuando nosotros estamos aquí este palo de brella este otro que hace mango este si verde si le pela la boca a uno pero maduro es una delicia este palo y aquí que hoy tiene un una tapa de arena pura de mitad lo único cuando uno viene aquí a comer y todo el peligro de un mangazo en la frente tío me sabes yo yo sé que ya no pero aquí le hubiera lucido aquí mire que lo cerrará como que fuera una maceta y le hicieron una cosa aquí como banca y para que sienten alrededor del palo como una mesona una mesa alrededor queda perrón una media luna le puede hacer mi propuesta la cuenta que quede como aquí que siente uno aquí mire que quede la mesota aquí y le sirve el palo como que fuera maceta madonna chingón le queda y por qué los botas sí pues es que tienen que botar porque se quedan con toda la carga se desgajan así para con los palos de naranja mío nos cargaron ahora nos cargaron cuando empiezan a madurar miren cómo está este palo miren qué chulada este mango de clases mango brella qué lujo y estos manguitos así a guardarlo el hoyito le hacía uno porque quedaba la cáscara así entera y que pura semilla quedaba adentro pero es clase de mango yo creo que todavía vamos a tener tiempo comer un mango de estos de brea nosotros ahorita ahorita lo mató que me voy a quedar tres meses aquí en tres meses los mangos ya maduraron menos así algunos ya se pueden cortar y ponerlos ahí en remojo ahí tiene este como que se como que le dicen tuvo un algo roto plaza tiene lleno de agua y cuando están cocinando las mujeres ahí la red cura pero aquí va a haber el suyo que aquí ando ahorita no había visto que ando aquí caminando con con joel y guayito aquí andan aquí está el río aquí está aquí está la vuelta está bueno bueno finalizamos este vídeo aquí ahorita volvemos con